Bueno, en primer lugar, buenas tardes y bienvenido a CofiVersity. CofiVersity es una actividad de la Unidad de Cultura Científica de la Universidad de Granada y hoy concretamente inauguramos un nuevo curso en esta actividad de tertulia científica. A lo largo de este año, los que ya nos conocéis, sabéis que seguiremos intentando acercar la ciencia a la calle y concretamente a un sitio tan abierto como es una cafetería, como es esta cafetería y por supuesto seguiremos contactando e intentando convencer para que vengan las personas que mejor saben contar la ciencia pues que son los académicos, los investigadores y sobre todo los divulgadores, los divulgadores de la ciencia. CofiVersity, para aquellos que ya lo sabéis, lo repito, para los que no lo sabéis o informo por primera vez se hace casi siempre o siempre los miércoles aproximadamente cada tres semanas y en torno a las seis de la tarde aproximadamente la hora actual. Y bueno, antes de presentar al primer ponente del año, si nos ha llegado un vídeo, un pequeño mensaje de inauguración muy especial que queríamos compartir con todos vosotros. Así que bueno, lo primero que vamos a hacer es ver este vídeo que esperamos que os guste. Hola amigos y amigas amantes de la ciencia. Me hubiera gustado estar con vosotros en la inauguración de la nueva temporada de CofiVersity de la Universidad de Granada. Hoy en día vivimos en un mundo donde es tan fácil propagar la desinformación como la información rigurosa. Por eso es tan importante que los científicos salgan de sus laboratorios, expliquen su trabajo y debatan con los ciudadanos en formatos tan atractivos como el de la tertulia de CofiVersity. Como ministro de Ciencia, Innovación y Universidades, agradezco el esfuerzo de los investigadores participantes para acercar la ciencia a todos y también el trabajo divulgativo de la Unidad de Cultura Científica de la Universidad de Granada. Si creemos que España siga avanzando hacia un modelo de país del conocimiento y la innovación, no solo tenemos que invertir más y mejor en ello. También tenemos que generar las condiciones para que los ciudadanos estén formados e informados en cuestiones científicas, porque marcan su presente y su futuro y para que estén de acuerdo con las inversiones que hacemos. Espero que la nueva temporada de CofiVersity sea un éxito y espero poder participar en una futura edición. Bueno, espero que os haya gustado. En nombre de mis compañeros, de Álvaro de Ana y en el mío propio, y por supuesto en el nombre de la Unidad de Cultura Científica y de la propia Universidad de Granada, lo que queremos es hacer un agradecimiento público al señor ministro de Ciencia, Innovación y Universidades por haber tenido este gesto, primero de extrema amabilidad y luego, por supuesto, de apoyo total y absoluto. Todos sabemos, bueno, porque un ministro tiene muchísimas ocupaciones, pero además también sabemos que don Pedro Duque, aparte de todas esas ocupaciones, siempre ha apostado y ha estado muy comprometido con la difusión, con la divulgación y con la formación en ciencia. Entonces, creemos que esta labor es de reconocer, perdón, queremos que esta labor es de reconocer y además, por supuesto, esperamos que pronto esté aquí presencialmente una tarde, un miércoles con nosotros. Seguimos trabajando para ello. Y ahora sí, llega el turno de presentar al primer ponente de este curso en Cofiversity, que no es otro que el profesor Enrique Fernández Borja, que tengo aquí a mi lado, que seguro muchos de vosotros lo conocéis en redes como Cuentos Cuánticos. Y bueno, él es doctor en Física por la Universidad de Valencia y actualmente se dedica a la docencia. Él da clases, es profesor del Departamento de Física en la Universidad de Córdoba y aparte se ha dedicado durante muchos años a la investigación. Ha estado en centros de referencia, bueno, tanto a nivel nacional como internacional. Ha trabajado mucho en temas de agujeros negros, gravedad cuántica. Y si hay algo que hace especial a Enrique es su intensa labor como divulgador. Lleva muchos años haciéndolo hasta el punto de que se ha convertido en un referente de la divulgación de la física en nuestro país. En este sentido, él, por ejemplo, ha escrito libros sobre comología como un universo en 174 páginas que tiene un premio, el premio a la mejor divulgación de la Universidad de Sevilla. Es integrante del podcast Los Tres Chanchitos, premiado con el mejor podcast del premio Bitácora 2016. De hecho, no solo tenemos el lujo de contar con un integrante de Los Tres Chanchitos, sino que tenemos hoy aquí a Los Tres Chanchitos al completo. Muchas gracias a Clara Grima y a Alberto Márquez por haber venido hoy de Sevilla. Y bueno, ha trabajado, por supuesto, en plataformas como Hotdown, mañana estará también en Naukas, etcétera, etcétera. Hoy nos quiere hablar un poquito sobre qué es el vacío, sobre cómo ese vacío a lo mejor no está tan vacío y la implicación es que puede tener todo esto y que de hecho tiene en el mundo de la física actual. Así que yo te dejo que tú hables y deseando aprender. Muchísimas gracias, Enrique. ¿Hola? Pues era que no. Entonces, que aquí hay rever por si natural. Bueno, entonces, pues lo que estaba diciendo aquí. Muchas gracias por invitarme y por dejarme abrir este curso de Coffeeversity. Y bueno, gracias por ponerme al ministro en funciones, os recuerdo. A Teternum. Porque por lo visto aquí no se lleva eso de tener gobierno. Eso es de pobres. Y bueno, no voy a hablar de política porque seguramente estaréis saturadas y saturados todos. Así que vamos a hablar hoy de lo que viene siendo el concepto de vacío. Tengo que pedir, veo que hay una audiencia heterogénea. Pero también me consta que hay gente especialista de todo lo que voy a contar aquí. Así que espero que no tengamos que llegar a las manos. Son temas controvertidos. Cada uno opina lo que quiere. Es física teórica, amigos. Es broma. Esto está todo fundamentadísimo. Gran parte de ello. Bueno, voy a hablar del vacío y vamos a empezar hablando del vacío. Pero podríamos, claro, ¿qué podríamos decir el vacío? Podríamos decir tantas cosas. Podríamos irnos a la filosofía que se ha ido ocupando de este tema sobre el vacío, pues desde los presocráticos hasta nuestros días. Casi todos los que han tocado el tema le pasaba igual que a los que tocaban el tema del infinito. Se suicidaban. Así que no os conviene pensar en esto más de dos minutos. Pero afortunadamente tenemos otra gran pilar del conocimiento humano, que es la religión. Que también se ha ocupado de resolver esta cuestión. Tampoco vamos a hablar de religión, porque cada uno tiene la suya. Pero afortunadamente vivimos en un mundo físico. Y la pregunta de qué es el vacío es una pregunta totalmente pertinente dentro de la física. Porque el vacío es algo que podemos intentar hacerlo aquí. Que es, os pido que todos salgáis. No lo hagáis. Ahora sacamos las sillas, sacamos las mesas, sacamos las farolas, todo. Sacamos las moléculas de aire, sacamos los campos electromagnéticos y hemos llegado al vacío. Con lo cual llegar al vacío se hace a través de un proceso físico. Con lo cual debe tener sentido dentro de la física preguntarse qué es el vacío. ¿Os ha convencido esa idea? Espero que sí, porque si no me voy. Y vamos a distinguir ahora un concepto esencial que va a ser fundamental a lo largo de... De la charla, o más al final, que el vacío no es nada. Que es una frase que es en castellano, es complicada de entender. De hecho, sería mejor decir, el vacío no es la nada. Hay dos conceptos que compiten aquí, que es el vacío y la nada. Que ahora después definiremos si tenemos tiempo. Pero que compiten entre ellos. Nosotros nos ocupamos fundamentalmente de este, que es el que podemos definir de manera física, como hemos dicho. Y luego veremos a ver qué podemos decir sobre el concepto de nada. Cuando decimos nada es nada, no hay nada, no hay espacio, no hay tiempo, no hay energía, no hay partícula, no hay nada, nada, nada. Y el vacío es otra cosa, como vamos a ver ahora. Entonces, lo primero que hay que decir, y os prometo que no hay muchas más letras aquí en lo que queda. Pero lo que me gustaría que quedara claro, en la charla, como idea esencial, es que el vacío tiene estructura y tiene propiedades. Y hace cosas. Y eso se puede medir. Y eso es guapísimo. Porque el vacío, que haga cosas el vacío, significa que no está tan vacío, pero sí es vacío, pero no lo es. Y claro, ya veis que vamos a acabar hablando de gatos vivos y muertos en algún momento. Esto es gracias a la cuántica. La cuántica lo convierte todo en guay. Entonces, me gustaría hablar de un concepto maravilloso, que se habla poco en la carrera de física, pero que a mí me gusta mucho insistir cuando estoy dando clases. ¿Qué es la felicidad en física? Hay mucha gente que estudia física aquí. ¿Podéis levantar la mano sin que sufráis represalias? Sí, hay bastante gente. ¿Alguien se atrevería a decir qué es la felicidad en física? No. Os lo voy a decir ahora mismo. La felicidad en física es encontrarse esta ecuación. ¿Por qué? Porque si tú estás estudiando un problema y llegas a esta ecuación, has triunfado. Porque esa es una ecuación que se llama ecuación de ondas. Representa cosas que se mueven, que ondulan. Entonces, si alguien está resolviendo un problema y llega a esta ecuación, sabemos resolverla y sabemos hacer miles de cosas con ella. Y aquí hay una cosa guay entre este término, que es cómo varía la onda en el espacio, que relaciona a cómo varía la onda en el tiempo. Esos dos factores de cómo varía en el espacio respecto a cómo varía en el tiempo, da igual los símbolos que haya ahí, están unidos con este factor, donde esta V es la velocidad de propagación de la onda por el medio en el que se esté generando. ¿Está claro eso? Sí, ¿no? Entonces, tú encuentras esa ecuación, pues eres más feliz que un cochino en una charca. Y básicamente esto es así. A mí me gusta resumir, la física es la ciencia que se basa en proyectar sobre el eje Z, integrar por partes y hacer que todo sistema se convierta en un oscilador armónico o en una onda armónica. Entonces, con eso, son las tres ideas fundamentales, pues ya podéis decir que sois físicos o físicas. Pero a lo que íbamos, esta ecuación representa ondas y eso es bonito porque con las ondas nosotros sabemos hacer muchas cosas, sabemos calcular su amplitud, su frecuencia, el periodo, podemos decir cuándo interactúan dos ondas, si interfieren, si se difractan, etc. Pero el factor importante, como hemos dicho, es este factor de aquí, que es la velocidad de propagación. Y es importante por lo que sigue. Es por el señor con barba. Este, que es un escocés, Jean-Claire Maxwell. Este chaval, pues, cogió y había una serie de ecuaciones que describían fenómenos eléctricos y magnéticos por ahí. Pero este chaval tuvo la buena idea de unificar todas esas ecuaciones en un único conjunto y crear eso que se llama el electromagnetismo. Habéis oído hablar del electromagnetismo, ¿no? Bueno, este señor formuló unas 20 ecuaciones o cosas así, después la refinaron, llegaron a dejarla en cuatro ecuaciones y son cuatro ecuaciones maravillosas porque con esas cuatro ecuaciones podemos controlar cualquier fenómeno electromagnético. Desde por qué se atrae una carga positiva con una carga negativa a por qué nuestra cocina de inducción calienta la comida pero la mano no te la calienta. ¿Me explico? ¿Sí? Y eso es guay. ¿Y por qué funcionan las radios y la televisión, etc.? Pero las ecuaciones hablan de un campo eléctrico que es lo que crean las cargas eléctricas, positivas y negativas, y campos magnéticos. Y los campos magnéticos están creados por corrientes eléctricas. Las corrientes eléctricas generan el campo magnético y las cargas eléctricas generan el campo eléctrico. Con matices, pero básicamente esa es la idea fundamental. Claro, el rollo está en que si cogemos estas, que son las cuatro ecuaciones de Maxwell, que no hay que sabérselas, solo es para ponerlas, son muy bonitas. Si pusiéramos la Mona Lisa al lado diríamos qué bonita es la Mona Lisa, pero esto es más guay y ha sido mucho más útil. Sobre todo mucho más útil. La Mona Lisa está bonita, pero el que ha ido al Louvre a ver la Mona Lisa se lleva una decepción, porque la Mona Lisa es una postal así. Está muy lejos y está detrás de una muralla de japoneses echando fotos como si se fuera a acabar el mundo. Entonces, claro, esto te puede abrir el libro en tu casa, en la soledad de tu casa y dices qué bonito. Bueno, en las charlas yo cuento traumas que tengo. Entonces, en el Louvre me pasó que yo iba andando por ahí, levanté la cabeza en una escalera y me encontré de cara con la victoria al lado. La victoria de Samotracia que dice, joder, se han dejado el cacho de piedra hasta aquí. Pero es la victoria que viene en mi libro de geografía, historia y arte. Y luego me fui con mucha ilusión a ver la Mona Lisa y ya sabéis, es una cosita así y hay 500 japoneses haciendo fotos. De estas ecuaciones lo que nos interesa son, fijaos cómo retomo, es un don. De estas ecuaciones lo que me interesa es que veáis estas dos constantes, estos son dos constantes que están ahí, y donde este cero es una cosa interesante porque indica que son las propiedades eléctricas y magnéticas que tiene el medio por el que están definidas estas ecuaciones. ¿Y en qué medio están definidas estas ecuaciones? Estas ecuaciones se definen en el vacío, se pueden definir en otros medios, pero hay que cambiarlas un poco. El que haya estudiado el electromagnetismo sabrá de lo que hablo. Magnetismo en medios materiales es una cosa guapísima. Pero eso significa que nosotros estamos asociando características electromagnéticas al vacío. Pero si está vacío, ¿por qué tiene características electromagnéticas? Este factor de aquí lo que te dice es con cuánta intensidad se atraen dos cargas o se repelen dos cargas, dependiendo de si tienen el mismo signo o el signo opuesto. Pero claro, esto es fundamental. ¿Por qué? Porque si nosotros amasamos estas ecuaciones un poquito, llegamos a algo parecido así, en una cosa simplificada, en una única dimensión espacial y tal. ¿Pero os suena esta estructura? ¿Algo que evoluciona en el espacio con algo que evoluciona en el tiempo unido por uno partido de algo? Eso es una ecuación de ondas. Esas son las ondas electromagnéticas, con lo cual nos ponemos felices. Porque el electromagnetismo conduce a la generación de ondas electromagnéticas. Y esto es guapísimo. Pero claro, ¿aquí qué había en las ondas electromagnéticas? Uno partido de la velocidad de propagación de la onda, en el medio en el que la estuviéramos generando. Pero en este caso, si uno amasa las ecuaciones, se encuentra con este factor. Y solo puede concluir una cosa. ¿A qué velocidad se propaga una onda electromagnética? A la velocidad de la luz en el vacío. Y entonces tenemos que la velocidad de la luz en el vacío tiene que ser la raíz cuadrada del producto de dos cosas que son propiedades del vacío. Con lo cual, el propio electromagnetismo clásico, no hay que irse a teorías cuánticas ni nada, te dice que el vacío tiene una entidad electromagnética y da respuestas electromagnéticas y fija esas propiedades electromagnéticas del vacío, fijan algo tan importante como la velocidad de propagación de las ondas electromagnéticas en el vacío. Que, por cierto, para todo el mundo es la misma. Y de ahí se genera lo que viene siendo la relatividad. Y de ahí luego formamos un pifostio muy grande para entender la gravedad y llegar a la relatividad general. O sea, esto de que C sea constante para todos los observadores que se mueven en línea recta y van a velocidad constante, lo que quiere decir es que todos los observadores que se mueven en línea recta y a velocidad constante ven la misma estructura electromagnética del vacío. ¡Ojo, cuidado! Y de ahí se forma la revolución insteniana y todo el rollo ese que dice C es constante. Pero, ojo, C es constante es que el vacío tiene una propiedad que es invariante para los que se mueven a velocidades rectilíneas y uniformes. Y eso es muy bonito. Y ahora seguimos. Vamos a hablar un poquito de ondas estacionarias, que yo sé que os moriréis de ganas, y del efecto Casimir, que es una cosa también flipante, que no está muy bien entendido todavía, pero ahora entraremos en detalle. Bueno, esto es, en realidad no son ondas estacionarias, pero me gusta ponerlas. Pero una onda estacionaria básicamente es, si yo tengo una cuerda que está fija en los dos extremos, está fija, los extremos no se pueden mover. Si yo perturbo la cuerda, lo que hace es que genere una onda que se propaga primero en una dirección. Cuando llega a este extremo, la onda tiene que rebotar porque este extremo no puede girar. Y lo que pasa es que se genera una onda estacionaria en el sentido de que hay puntos que no se mueven nunca, puntos que siempre se mueven de manera máxima, y entonces tenemos una cuestión interesante. Y es que si yo tengo una cuerda de una determinada longitud, yo solo puedo generar ondas estacionarias de determinadas características. Solo puedo generar una onda que sepa yo que cabe entera, una oscilación entera entre los dos puntos que tengo fijos. O una onda que pueda hacer dos oscilaciones completas entre los dos puntos que están fijos. O que haga tres, o que haga cuatro, o que haga cinco. ¿Me explico? Eso depende de lo que se llama la longitud de onda de la onda, pero da igual. Básicamente lo que me refiero es a esto. Si yo obligo a que estos dos puntos estén fijos y genero este tipo de ondas, yo puedo tener una onda que haga una oscilación entre esos dos, o que haga dos oscilaciones, o que haga tres oscilaciones. ¿Me explico? Pero no puedo tener uno que haga tres y media, porque no caben, porque entonces este punto se debería de mover, pero no puede porque está fijo. Pero eso es interesante porque cuando nosotros encontramos lo de la mecánica cuántica, que ya sabéis que es esa teoría que inventaron los físicos para putear a gatos dentro de cajas, entonces lo que hicieron fue, encontramos una cosa interesante, y es que cuando uno define el vacío, se encuentra con que el vacío no puede ser algo inerte. Porque hay un tal señor Heisenberg, que no sé si os suena, si ponéis en Google Heisenberg, llevar cuidado porque no es el de sombrero que vende drogas, tenéis que ir a la tercera o la cuarta página de imágenes para que ponga Werner Heisenberg, físico alemán. Ese así de injusto, sabéis de lo que estoy hablando, ¿verdad? O ya es muy viejo uno Breaking Bad. Breaking Bad todavía está en boga, ¿no? Bueno, eso. El caso es que este señor lo que nos dijo es que había pares de magnitudes, que las más famosas son la posición y la velocidad, que no pueden ser conocidas directamente a la vez en un sistema. Es decir, no es que nosotros no seamos capaces de medirlas porque seamos más o menos torpes experimentalmente hablando, es que los sistemas no tienen definidas a la vez la posición y la velocidad. Si yo al sistema le pregunto por la posición, me da una respuesta, yo estoy aquí, pero entonces no me puede responder sobre qué velocidad tiene. Y viceversa, si le pregunto por la velocidad, me dice qué velocidad tiene, pero entonces no sabe en qué posición está. También ocurre una cosa parecida, no es idéntica, con la energía y el tiempo. Si yo intento medir la energía en un instante de tiempo, no me puede dar una respuesta. Yo tengo que permitir un intervalo de tiempo para que me diga el promedio de energía que tiene un sistema. Pero la energía de manera instantánea no se puede medir. ¿Eso qué ocurre? Que si yo defino el vacío como el estado de mínima energía, el estado de energía cero, vamos a llamarlo, instantáneamente yo no sé qué energía tiene. Yo solo sé que en promedio la energía es cero. Pero la energía puede estar apareciendo y desapareciendo de manera que en promedio sea cero, pero instantáneamente no sepamos lo que es. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando aplicamos las reglas de la mecánica cuántica, estas fluctuaciones de energía en el vacío se comportan con propiedades ondulatorias. No voy a entrar en los detalles, pero confiáis en mí. ¿Confiáis en mí por ahora? ¿Y qué ocurre? Ocurre que a un holandés se le ocurrió hacer lo siguiente. Voy a meter, en un sitio donde consigo hacer el vacío, voy a meter dos placas metálicas paralelas a ver qué pasa. Lo que se encontró fue que las dos placas metálicas se atraían entre sí. Las placas no estaban cargadas, no tenían carga eléctrica. Las placas no tenían nada especial. Eran dos placas que tú las pones una al lado de la otra. Alrededor, están en un entorno de vacío muy duro. Y de repente esas placas sienten una fuerza de atracción que se puede medir. De hecho, el efecto Casimir se utiliza hoy en día para hacer meteorología de precisión. Es decir, los que miden cosas con mucha precisión utilizan este efecto. O sea, esto es una cosa experimental, no es una pirula teórica. Ahora la pregunta es, si esta placa que está aquí y esta no están cargadas ni nada, ¿por qué se atraen? Por la gravedad no va a ser. Porque las masas son pequeñas, la gravedad ya sabe que es una fuerza... Necesitas todo el planeta Tierra para atraer esto al suelo y yo hago así y lo levanto. ¿Me explico? La gravedad es débil. Todo el planeta está tirando de esto y yo, mira, gravedad es a mí. Ojo, que cuando lo empiezas a pensar dices, es verdad. De hecho, cuando tú saltas te estás riendo de la gravedad. Acaba ganando siempre. Es lo bueno que es una fuerza débil, pero pertinaz. Y encima se acumula. Bueno, pero el caso, volviendo a lo de las placas. Claro, cuando uno empieza a pensar esto, dice, un momento, si yo tengo vacío y tengo este tipo de fluctuaciones que me dice la mecánica cuántica, que se comportan como ondas, resulta que si atendemos al electromagnetismo, resulta que en las placas que son conductoras, el campo eléctrico y el campo magnético tiene que ser cero en las placas. Es decir, es como si estuvieran fijados. ¿Veis por dónde vamos? Eso quiere decir que de estas fluctuaciones que hemos dicho, que se comportan como ondas, entre las placas no caben todas. Solo caben las que tengan longitudes de onda que quepan un número entero de veces entre las placas. ¿Me explico? Que quepan una vez, que quepan dos veces, que quepan tres veces, etc. ¿Pero qué pasa afuera? Que no tenemos esa restricción. Porque por fuera no hay nada que obligue a que aquí haya un número determinado de longitudes o de valles y barrigas de la onda. Entonces, en esta región tenemos menos energía en el vacío que en las regiones de fuera. ¿Y qué genera eso? Una presión que intenta acercar a las placas. O sea que el efecto Casimir, una de las explicaciones mejor fundamentadas, hay otras, pero son basura, es que están debidas a la energía del vacío. Es decir, que cuando nosotros metemos las dos placas, lo que estamos es perturbando el vacío y generando aquí en medio una densidad negativa de energía que eso no mola y entonces las placas lo que intentan es cerrar esa región. ¿Me explico? Y eso es guay. Y ahora vamos a hablar sobre un tema delicado que es mi forma física. No, no. Vamos a hablar de teoría de partículas muy brevemente. Y os presento. Esto es un protón. Los protones hoy ya sabemos que la materia está constituida por moléculas. Esas moléculas están constituidas por átomos. Esos átomos son electrones que pegan vueltas de una manera rara, siguiendo las leyes de la mecánica cuántica, alrededor de núcleos, que los núcleos están compuestos de protones y de neutrones y que esos protones y esos neutrones hemos descubierto que están formados por otras partículas más pequeñas que hemos llamado quarks. Llamaron en su tiempo. ¿Cómo sabemos eso? Pues de una manera muy divertida. Yo os recomiendo a todo el mundo que le guste destruir cosas, que estudie física. Porque es la única carrera que te permite ganarte la vida destruyendo cosas. Esto lo que se hace es que se cogen núcleos gordos y se le meten pepinazos con electrones acelerados muy bestiamente para que revienten esto y luego viendo cómo se dispersan los electrones alrededor es como si hicieras una foto, como si hicieran una radiografía del interior de las partículas de protones y neutrones. Por eso sabemos que están compuestas por tres partículitas más pequeñas que tienen unas propiedades guays que son los quarks. Pero claro, aquí pasa una cosa. Es que con estos experimentos que se llaman de dispersión inelástica de electrones se puede estimar cuánto es la masa de esta partícula U de esta partícula U que es la misma y de esta partícula D. La cuestión está en que la masa del protón que es esta partícula es 940 mef. Eso es una unidad de masa para nosotros. Como si fueran kilos. Pero lo que pasa es que no son kilos son mef, claro. Pues si no pondría KG pero pone mef. Esto es una unidad que le mola a los físicos de partículas y ya está. Porque si no habría que poner muchas cifras con muchos ceros decimales. Y ahora resulta que en los experimentos podemos medir cuánto valen las masas de estas partículas y resulta que la masa de la partícula U vale 2.3 mef y la masa de la partícula D vale 4.8 mef. Si ahora sumamos es 2 por la masa de U más D más la masa de D que es esta cuenta de aquí salen 9,4 mef. ¿Qué? ¿Qué es? ¿El 1% de esto? ¿Sí, no? Pues más o menos el 1% de eso. Es decir, que nosotros mirando la estructura interna del protón solo podemos justificar un 1% de la masa que sabemos que tiene el protón. El 99% más o menos no sabemos por qué está ahí. O sea, el protón debería de pesar esto. no esto si solo tiene esto aquí dentro. ¿Me explico? ¿Qué ocurre? Que además de tener esas partículas dentro de el protón lo que ocurre es que pasa algo parecido al efecto Casimir que hemos visto antes. Estamos confinando vacío, ¿sí? y el vacío está creando y destruyendo fluctuaciones. Ahí están moviendo la cabeza. Podríamos decirlo de otra manera. Pero lo que se han hecho son los cálculos y se ha visto que según la teoría que describe los procesos que controlan la física de los quarks que se llama la cromodinámica cuántica, el vacío de esa teoría es una cosa que fluctúa y que no es una cosa inerte. Si nosotros tenemos en cuenta la contribución del vacío y de las fluctuaciones que generan otro tipo de partículas como son los gluones y otro tipo de quarks y eso, lo que afrontamos es, o sea, lo que llegamos es a que cuando tenemos en cuenta todas las contribuciones que vienen del vacío llegamos a justificar los 940 mef que pesa el protón. Es decir, que en cierto sentido la masa del protón en un 99% viene de un vacío que está como burbujeando en el interior del protón. Todo esto con matices. Pero es una cosa que a mí me consuela mucho porque cuando me dicen que estoy más gordo eso es que he ganado masa por tanto tengo más protones así que en realidad lo que estoy es más vacío. Pero, bueno, bueno, no sé, ¿hay alguna pregunta? ¿Seguimos? Ahora hay dos opciones. No sé cuánto tiempo llevo. Ah, todavía me faltan 10 minutos. Prometí que iba a durar 40 minutos esto. 13 minutos. Esto, quería hablar un poco del Higgs que es una cosa muy loca y luego de otra pirula aún más loca. Hablo un poco del Higgs, ¿sí? Una pincelada, ¿no? El Higgs que supongo que sabréis que se descubrió hace 7 años, fue en 2012, en julio del 2012, ¿cierto? Sí que fuimos a celebrarlo, ¿no? Sí. Con un Higgs tonic. Pues, resulta que nosotros, bueno, nosotros, en la física existe un conjunto de ecuaciones muy bello, muy bonito, que se llama el modelo estándar, que básicamente describe cómo se comportan todas las partículas que nos componen a nuestro nivel. Electrones, los quarks, esto, us, des y tal, y otras partículas que se necesitan más energía para generarla. Son los muones, las partículas S, las B, en fin, otras partículas. Pero tenemos una teoría muy buena, muy bonita, que nos dice cómo se comportan estas partículas. Pero tenía un problema. Y es que cuando uno se ponía a analizar la estructura de la teoría, la teoría te decía que todas las partículas que componían el universo, para que la teoría fuera de verdad buena, tenían que ser partículas sin masa. Eso es lo que significa ¿eso he sido yo? No. Eso es lo que significa es que la teoría que es preciosa no valía para nada porque evidentemente los electrones tienen masa, las cosas tienen masa, nosotros tenemos masa. Y entonces estuvieron pensando cómo hacemos para que la teoría, que es una teoría muy bonita y muy potente, funcione, le podamos poner masa, pero la teoría no se rompa. Hay varias formas de hacer eso pero la que ha salido ganando es la que propuso Peter Hicks junto con 200 personas más por aquella época porque el premio 9 se les dio a Engels, Hicks y alguien más. y entonces ¿eso soy yo? ¿eso soy yo? No sabemos, ¿no? Y entonces la cuestión está en que Hicks lo que dijo es a nuestro alrededor hay un campo que es algo que está en el espacio, en todo el espacio a nuestro alrededor que tiene un determinado perfil de energías. Entonces, déjame que os explique esto. Imaginemos que este phi 1 y phi 2 que son estas dos letras griegas representan campos como el campo eléctrico o cosas así. No es eso pero imaginaos. Y esto de aquí lo que me dice es la energía que tiene el campo cuando el campo tiene distintos valores. En este punto de aquí que es el punto central es el campo vale cero y entonces si tengo este perfil de energía lo que me dice es que cuando el campo vale cero la energía del campo vale cero. ¿Sí? Eso es lo que suele ocurrir con los campos normales que tenemos a nuestro alrededor el campo electromagnético etc. Pero sin embargo si nos vamos y estudiamos el perfil de energía del campo de Higgs ocurre esto de aquí. ocurre que cuando el campo vale cero la energía es bueno aquí vale cero pero no es la mínima posible sino que hay energías más bajas. ¿Me explico? Es decir si yo en vez de tener que el campo vale cero tengo un valor del campo distinto de cero puedo tener una energía menor que cuando el campo vale cero. ¿Me estoy explicando? Y claro los sistemas en física tienden al estado de mínima energía ¿sí? Y el campo también lo hace si yo intento que el campo esté aquí arriba pues están en una situación incómoda para el campo porque tiene energía él preferiría estar en alguno de estos valores de aquí abajo ¿sí? porque tiene menos energía en esta región que ahí arriba entonces el campo va a de manera espontánea a buscar el mínimo de energía ocurre que cuando llega al mínimo pasa cosas como que el campo no llega ahí no puede quedarse en esta energía permanentemente ¿por qué no se puede quedar en ese punto con esa energía permanentemente? Porque entonces violaría eso que dijo Heisenberg de que no podemos conocer la energía de manera instantánea si en todo instante está en esa energía violaría el principio de indeterminación de Heisenberg para la energía y el tiempo entonces cuando los campos están ahí empiezan a oscilar entonces pueden oscilar en distintas direcciones si oscilan en la dirección del circulito este de aquí pues eso al campo no le cuesta energía porque el circulito está siempre a la misma altura siempre está a la misma energía ¿no? eso hace que las fluctuaciones de energía que tienen por vibrar en esa dirección se comporten cuando se transforma a la visión de partículas como partículas sin masa que se traduce en como partículas que se mueven a la velocidad de la luz pero claro también puede oscilar en esta dirección pero si oscila en esta dirección cuando sube gana un poco de energía luego baja y la devuelve pero luego vuelve a subir y gana otro poco de energía así que en promedio está ganando energía la está soltando pero eso hace que si yo estudio esto como una partícula eso se interprete como una partícula con masa ¿sí? lo bonito del mecanismo de Higgs es que las fluctuaciones estas que no tienen masa son capaces de ver a otras partículas del modelo estándar unirse a ellas y dotarlas de una nueva propiedad que previamente no tenían esa propiedad es la masa ¿me explico? ¿y qué le pasa a esta oscilación del campo de Higgs que sí tiene masa? esa no ve a otras partículas y se queda ahí presente y a esa oscilación que sí tiene masa ¿cómo la hemos llamado? bosón de Higgs y eso es lo que se encuentra en los aceleradores de partículas ¿me explico? es decir nosotros lo que encontramos es la huella de que hay un mecanismo que le da masa al resto de partículas y esa es una cuestión que está íntimamente relacionada con las propiedades del vacío referido a este campo de Higgs o sea que en última instancia la masa de las partículas viene por interactuar con el vacío del campo de Higgs y eso es guay ¿sí? bueno ¿sigo? ahora esto es un tema complicado porque vamos a hablar de este proceso ese proceso es la desintegración alfa y es un un átomo lo que hace es que emite una partícula alfa que si veis son dos protones y dos neutrones bueno si nosotros estudiamos este proceso desde el punto de vista de la energía del proceso la única conclusión a la que podemos llegar es que ese proceso es imposible si nosotros tenemos en cuenta las fuerzas que atan a esta partícula alfa al núcleo inicial y a la energía a la que está sometida y que necesita para salir la respuesta es esa partícula no tiene la energía suficiente para escapar de ese núcleo y sin embargo ocurre y claro eso lo explicó este señor que es George Gamow que es uno de los gigantes de la física y también un gran divulgador de la física y que tiene una vida maravillosa y complicadísima y que bueno aparte de que era un gran físico un gran divulgador pues era un poco especialito en algunas opiniones que tenía un poquito misógino pero vamos muy buena persona es capo de Stalin en fin tiene una vida súper guapa pero y fue uno de los directores de tesis de Vera Rubin que es la señora que descubrió la materia oscura que se doctoró muy a pesar de tener de director a George Gamow pero bueno aparte de eso era un físico de detalla mundial también era un cachondón hacía bromas con los artículos y eso si queréis luego lo cuento pero él explicó cómo puede pasar esto y la cuestión está en que cuando uno estudia esto desde el punto de vista de la mecánica cuántica la mecánica cuántica te dice evidentemente si yo estudio la energía que tiene la partícula la energía de la partícula no es capaz de saltar este pozo que esto es aquí está el núcleo está confinada entre este punto y este la partícula se puede mover por aquí pero no puede escapar fuera ¿por qué? porque hay una pantalla de energía que le impide salir porque como mucho la partícula tiene una energía por este nivel ¿me explico? entonces no puede salir pero si sale entonces ¿por qué sale? bueno pues porque si le preguntamos a la mecánica cuántica te dice sí es verdad no tiene la suficiente energía pero como tú no estás mirando todo el rato a la partícula alguna vez roba energía se mete y aparece al otro lado eso es lo que se llama el efecto túnel dices tú ¿cómo? pues sí pero no solo eso sino que echan las cuentas y sale exactamente la intensidad de la radiación alfa que tiene que salir y eso es un triunfo y decimos ¿y por qué pasa eso? aquí nuestras relaciones de causa y efecto no funcionan nosotros estamos acostumbrados a que los efectos ocurren porque hay una causa esto está aquí si lo empujo se cae pero claro lo tengo que empujar si lo dejo ahí quieto no se cae ¿sí? sin embargo ahí si yo tengo una partículita que está ahí eso es lo que hace la partículita no puede salir pero de repente tú no miras y ¡ay! está fuera ¿por qué? ¿por qué ocurre? y esto es lo maravilloso de la cuántica es ocurre porque puede ocurrir y ya está ¿por qué? no lo sabemos pero pasa pues tú echas la cuenta y dices hay una determinada probabilidad de que ocurra esto y va lo mira en el laboratorio y ocurre pues ya está se ha acabado la historia pero es así y eso es una de las cosas con las que tenemos que aprender a vivir ¿ves? saca la lengua el electrón en fin hace unas pirulas bueno no el electrón no la partícula alfa pero claro esto hace que nos cuestionemos muy fuertemente nuestro entendimiento de causa y efecto que es uno de los pilares de la física uno de los pilares de la física es que todo efecto viene precedido de una causa salvo en fenómenos de este tipo que no hay una causa la causa es que puede pasar no hay ninguna fuerza física que explique este comportamiento lo único que hay es que puede ocurrir y ocurre y ocurre tantas veces como dice que va a ocurrir la mecánica cuántica y eso es guay ¿por qué? porque esto es un efecto sin causa pero podemos encontrar otro efecto sin causa y esto es guay porque esto es una alucinación ¿esto no os convence? ¿no os convence? sí, sí es tu charla hostia eso es es tu charla maldito el problema el problema de esto el problema de esto es que si esto lo llevamos a la última consecuencia y nos preguntamos de dónde ha salido todo el universo no de dónde ha salido el Big Bang que es una palabra nefasta por cierto sino de dónde ha salido todo esto pues a mí me mola la opción de que ha salido de la nada absoluta y esto se atrevieron especialmente estos dos señores este es Alexander Vilenkin y este bueno supongo que lo conoceréis que es Stephen Hawking que ya no está entre nosotros y estos dos tienen teorías que te predicen que se puede crear el universo desde la nada aplicando las reglas de la mecánica cuántica y aquí podemos entrar en discusiones fuertes desde el punto de vista filosófico pero la idea es la siguiente tú empiezas desde una situación en la que tienes cero espacio cero tiempo cero energía cero partículas cero todo y te preguntas qué probabilidad hay de que esto que es todo cero se convierta en un universo que se comporta de esta manera aplica las reglas de la probabilidad que son reglas matemáticas y alguien me puede decir pero la matemática ya estaba ahí y yo puedo decir pero la matemática te la has inventado tú así que estaba desde que tú estés no antes pero en fin la cuestión está en que lo que más me preocupa a mí es que eso que es una cosa que tú dices estos dos señores han dicho tengo la nada son dos versiones diferentes de una teoría son dos versiones ligeramente diferentes pero lo que más me emociona por supuesto esto es una elucubración teórica que no tiene ningún viso de ser real pero mola por lo siguiente porque han hecho los cálculos y han encontrado que en su teoría si tú dejas evolucionar toda su teoría acabas con un universo que se parece a esto que os lo creáis o no esto es lo que se ve cuando miramos al fondo cósmico de microondas esto es los datos de Planck de la misión Planck entonces lo que estamos diciendo es que hay una elucubración teórica que puede ser que no sea verdad casi seguro que no es verdad pero que si el universo empezara tal y como dicen estos señores que empieza desde la nada desde la nada absoluta y se transforma a algo resulta que al algo ese que se transforma se parece mucho al universo en el que nosotros vivimos y claro eso es guay puede ser que sea mentira pero a mí me consuela aquí os iba a explicar cómo se produce todo eso que predicen inflación etcétera pero como ya voy mal de tiempo si queréis ahora en las preguntas eso y bueno perdón esta es una transparencia que me gusta poner que lo dijo Friedrich Nietzsche no es mía que es o Dios ha muerto es un completo inútil porque ya no hace falta ni para explicar el origen del universo así que de nada bueno a continuación abrimos un turno de preguntas si alguien quiere preguntar algo se anima a empezar que levante la mano para que le pasemos el micrófono y os lo pegáis ¿vale? hola enhorabuena por tu charla tú estás ¿eh? vale enhorabuena por tu charla me ha gustado mucho pero sinceramente la voy a tener que volver a ver para poder asimilar mejor los conceptos yo también y bueno lo que yo me pregunto bueno últimamente he estado pensando en lo que voy a hacer con mi vida entonces pues me está planteando varias opciones porque aquí en España el sistema educativo está fatal entonces decidí que decidí que quería que si me quedo aquí en España quiero estudiar en la UNED matemáticas junto a física entonces yo me preguntaba algún consejo que nos quisiera dar sobre lo que es la carrera de física porque prefiero no equivocarme ya que he perdido bastante tiempo ¿un consejo? sí que estudies todos los días bueno primero que te matricules ¿claro? ya ya y después que estudies todos los días o cada dos días vale pero que estudies y normalmente pero sirve para cualquier carrera por ejemplo si me hubieras preguntado algún para filosofía digo estudia todos los días ya pero algo que de base a meditación pues si has llegado allí se supone que ya has hecho el bachillerato has estudiado la física no, no yo este curso termino bachillerato y ahora pues entonces si has estudiado bachillerato y eso y has hecho la de tu selectividad y llegas a la universidad se supone que ya sabes todo lo que tienes que saber para empezar una carrera y el mejor consejo que te puede dar nadie es que estudies suele funcionar en las carreras algún alumno que he tenido lo ha intentado y luego se ha ido contento muchas gracias de nada mira cuando estabas contando lo del lo del protón y el confinamiento cuando dices confinamiento estás hablando en realidad de la escala en la que estás trabajando porque ¿qué confina? ¿a qué te refieres exactamente? no lo sé pero pero te voy a engañar con mi respuesta no, lo que igual que los defectos casi me hubiera estado más claro pues ahora imagínate que tú en vez de tener placas así tienes una placa esférica entonces en el interior tienes este efecto donde el vacío se excita de manera diferente al exterior entonces eso es lo que llamo confinar el vacío todo esto lo tenemos que entender con muchos matices porque toda esta pirula en realidad es mucho más complicada yo me he saltado muchas cosas como por ejemplo que del vacío salen nuevas partículas lo que se ve en los experimentos que ven que hay cosas dentro del dentro del protón más allá de estas tres partículas de las que hemos hablado es que hay cosas que en principio no deberían de estar pero están ahí porque el vacío en el interior está como bullendo y está apareciendo y desapareciendo cosas lo que se ven son esas cosas hay nubes de cosas muchísimas de hecho la estructura interna de un protón es súper complicada las tres partículas esas que nosotros que son las que determinan las propiedades fundamentales del protón las propiedades fundamentales como su carga eléctrica y la manera que tiene de girar sobre su propio eje que es lo que se llama el spin pero sí es una es una cuestión es que he visto a alguien que ha hecho así que es muy fan del spin entonces esas propiedades fundamentales las podemos explicar solo con esas tres partículitas que viven ahí dentro la masa tenemos que incorporar además todo lo que nosotros no vemos en primera aproximación pero que hemos visto con experimentos que han penetrado dentro de la estructura del protón muy dentro o sea a niveles muy finos entonces lo que hemos visto es que ahí no solo están esas tres partículas sino que hay una un follón de cosas ahí y la explicación es o se puede interpretar con muchos matices como que es el vacío que está intentando burbujear dentro y está ahí confinado y es lo que hace que tenga masa mucha más masa de la que debería de tener si solo lo acompusieran esas tres partículas con muchos matices pero es la imagen que yo tengo en mi cabeza ¿alguna pregunta más? yo sí te iba a hacer una pregunta pero es una pregunta de cero física yo me voy a ir justo a lo que has dicho al inicio cuando he dicho que íbamos a hacer vacío íbamos a quitar la silla has dicho que para hacer el vacío hay que quitar también la radiación electromagnética en un principio ¿sí no? solo la pregunta es siempre cuando nos han dicho en el colegio tal que la radiación electromagnética por ejemplo es capaz de transmitirse en el vacío como o sea no lo entiendo si para que haya vacío no debe haber radiación electromagnética no puede haber algo que circule por ahí en un principio o me está petando a mí la cabeza tú puedes impedir que entre radiación electromagnética en algún sitio si nosotros recubrimos todo esto de metal tú puedes impedir que entre radiación electromagnética o que de aquí salga radiación electromagnética entonces en principio si tú aquí dentro esto lo tuviéramos recubierto de metal y aquí no hubiera nada emitiendo pues no habría onda electromagnética aquí dentro ¿me explico? claro claro sí sí pero dejaría de ser vacío en el momento en el que hay una radiación electromagnética entrando ahí claro porque ya hay algo claro ya existen cosas que no son el vacío eso es vale vale perfecto bueno ¿alguna preguntilla más? nadie se anima en el experimento ese del último del final del que explicaba el científico este que también le dieron el premio Nobel creo que la partícula alfa se escapaba por Arti Birloche porque captaba energía de alguna manera ¿de dónde capta esa energía? ¿cómo la capta? ¿cómo es posible que eso ocurra? porque vale que ocurra de manera fortuita o por probabilidad pero ¿de dónde se le es energía que en principio no está? porque ella tiene como unos máximos y mínimos claro mira la manera eso es una muy buena pregunta y es complicada de calcular pero tú puedes entenderlo de la siguiente manera tú estás aquí y o sea tu nivel de energía es este nivel entonces cuando tú no miras lo que está haciendo esto es coger energía y devolverla muy rápido sin que tú te des cuenta y cuando sale sale con la misma energía que tenía aquí dentro no ha ganado ni ha perdido energía o sea que la energía total del sistema no varía aquí no se pone en entredicho la conservación de la energía en ningún momento otra cosa es que estudiemos cómo pasa por aquí en la región intermedia cómo está penetrando en la barrera ahí eso es una cosa sutil pero sí que se entiende de dónde la saca para superar la barrera energética del vacío el vacío se lo hace esa es una de las comprobaraciones de que el vacío sí bueno no pero de que el vacío interactúa de alguna manera bueno en los cálculos más elementales no sale de ningún sitio solo se calcula la probabilidad de pasar de aquí a aquí pero cuando tú quieres estudiar la dinámica total del proceso y la energía y el proceso de tunelaje y todo el rollo ese la energía sale de algún sitio y la extrae que fluctúa la energía de la partícula o se la cede al vacío o la coge del vacío y después la devuelve entonces casi todo lo que nos compone es del vacío si tú le preguntas a los físicos de partículas te dirán que nosotros estamos viviendo en el vacío del modelo estándar y dices tú pero pues sí somos excitaciones del vacío que hablamos eso es lo que hay el vacío está lleno de cosas Enrique una cosillante te habías dicho como una curiosidad de George Gamow ¿no? de algún artículo una broma o algo así ah lo de bueno el público con con Bete con Alfer nunca me acuerdo con Alfer estaban explicando de dónde surgían los elementos químicos entonces después de la gran explosión o del Iván o lo que sea y entonces claro él dijo bueno pues vamos si tú eres Alfer y yo Gamow para que y como estamos hablando del principio del universo molaría que fuera Alfer Bete Gamow para que sea la broma de Alfa Beta Gamma y había existía un colega suyo que era Bete que no tenía ni idea de la existencia de ese artículo pero lo pusieron porque le hacía gracia al otro y de hecho se conoce como el artículo Alfa Beta Gamma y el Bete pues se encontró un día que tenía un pedazo de artículo super citado que era uno de los gordos de la historia pero él no había hecho nada no le preguntaba y decía pero es que no tengo ni idea de qué va la pirula esta ha sido ha sido una una broma del bueno de Gamow y ya está hacía esas cosas y bebía vodka mucho bueno pues nada Enrique te damos muchísimas gracias por haber venido aquí por habernos enseñado y bueno ahora la costumbre del lugar si te parece bien es que vamos a encender las luces y vamos a hacernos todos a ver si caemos todos allí a hacernos una foto con Enrique o los que queráis hacerla ¿vale? bueno pues nada venga muchísimas gracias a todos por venir aplausos aplausos a la costumbre del lugar a la costumbre del lugar a la costumbre del lugar